Para mí, de verdad, es un enorme placer y un honor estar compartiendo con esta gran figura musical, con la persona que me dio la oportunidad a mí de ser cantante, de pararme en una tarima, todos los consejos que él me dio, todos, como él me dijo, nunca tome barato porque si no se toca va a parar, entonces, le hice mucho caso, ahora trago un poco pero cobro bien siempre, ¿verdad? Para mí, de verdad, Andrés, es como mi papá musical, es una persona que le tengo mucho cariño, mucho agradecimiento, sus enseñanzas les llevo muy en mi corazón y las practico día con día.